México es la séptima potencia mundial en producción pecuaria. La industria ganadera local produce más de 12.5 millones de toneladas de leche al año y más de 2 millones de toneladas de carne. A nivel mundial, 3 de cada 100 kilogramos de carne de res son producidas en el territorio mexicano. Para hacerlo posible, más de 840 mil personas se dedican al cuidado de alrededor de 35 millones de cabezas de ganado, ocupando el 58% de la superficie nacional. Desde Biogénesis Vagó, queremos acompañarte para que puedas afrontar los desafíos sanitarios que se presentan día a día. Cotidianamente, asesoramos a productores y veterinarios mexicanos sobre las mejores soluciones destinadas a incrementar índices reproductivos, prevenir enfermedades parasitarias, corregir carencia de vitaminas y minerales, así como controlar el derriengue y otras enfermedades que afectan al ato ganadero. Pero, entendemos el mercado y tenemos un objetivo, que cada peso invertido genere más pesos, aportando al crecimiento de la producción ganadera mexicana, cuidando la salud de los animales y de aquellos involucrados en esta gran cadena de valor. Biogénesis Vagó. La evolución de la salud animal. Biogénesis Vagó. La crustánea. Biogénesis Vagó. otto stake. Gracias.